No se mueve bien. ¿Qué podría hacer para que esta rueda cuadrada funcione? ¿Alguna vez se imaginaron que una rueda cuadrada podría avanzar por un camino suavemente? En este Manos a la Ciencia vamos a aprender a hacer ruedas cuadradas y además hacer caminos para que ellas puedan moverse libremente por él. Vamos a buscar los materiales. Los materiales son cartulina, tijeras, bombilla de cartón, lápiz, regla, clips, chinchetas, goma, mondadiente o brocheta, pegamento y rollos de papel. Mientras más tengas, mucho mejor. Lo primero que debemos hacer es unir los rollos de papel con los clips. Tomamos dos rollos de papel y acá con el clip lo juntamos. Esto lo repites con todos los rollos de papel. Listo. Ya tenemos nuestro camino armado. Ahora vamos a confeccionar nuestras ruedas cuadradas. Para eso debemos medir el diámetro interior de los rollos de papel. Con la regla medimos. El diámetro interior fue de 4.5 en mi caso. Este resultado debes multiplicarlo por 1.2 y te va a dar el largo del cuadrado. Entonces, el largo de mi cuadrado es de 5.4 centímetros. Y voy a ir dibujando esa medida en mi cartulina. Dibujamos los cuadrados de 5.4 centímetros de largo. Al menos dibujemos 4. Una vez listos los cuadrados, tenemos que cortar. Recuerda utilizar las tijeras con la supervisión de un adulto. Luego, en el cuadrado dibujaremos las diagonales para encontrar el punto central del cuadrado. Esto debes realizarlo en los 4 cuadrados. Una vez listas las diagonales, tomamos dos cuadrados y los juntamos. Luego, con la chincheta perforamos en el centro. Recuerda utilizar las chinchetas con la supervisión de un adulto. Ahora que tenemos listas nuestras ruedas cuadradas, tomamos una, luego el mondadiente o brocheta, dependiendo del caso. Y por el orificio vamos a atravesar el mondadiente. Para decorar, vamos a utilizar la bombilla de cartón. Cortamos con mucho cuidado y bajo la supervisión de un adulto, un trozo de la bombilla. Tomamos el trozo y luego la otra rueda. Y ya tenemos nuestras ruedas cuadradas. Si probamos nuestras rueditas en un camino liso, uno tiene una movilidad muy grande. Ahora probemos en nuestro camino hecho de lomos de toro. Por acá se desliza mucho más fácil. De hecho, podemos hacer la rueda, medir la longitud del arco y compararlo con el arco de la rueda cuadrada. No daremos cuenta y casi son iguales o muy similares. Y esa es la razón para que nuestras rueditas cuadradas puedan transitar suavemente por este camino. Y en realidad, esto va mucho más allá. Ustedes pueden modelar caminos para cualquier tipo de rueda. Y ahora que saben esto, espero que puedan experimentar en sus casas. Y también los dejo invitados a que puedan revisar este tipo de experimentos en nuestra sala de matemáticas en una visita virtual. Y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!